Música Cae la noche en la ciudad Sale buscando algo más Se abren las puertas de la ciudad Justificar un día más Música Puedes poder hacer Tu fantasía Es una buena excusa Para tu vida Música Te vuelves carne Te vuelves juerga Y cualquier flor Me traerá cerca Música Y toda esta aclaración Es para ti Hoy puedo hasta fingir Ser feliz Sacando simulacros De tu carne En esta noche nunca Se hace tarde Música Música Música